¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar sobre la verdad del Mazda MX-5. Y bueno, pues como ya pudimos escuchar al principio, vamos a decir la verdad sobre este carro, el Mazda MX-5 Miata, en muchos aspectos, ¿verdad? Porque pues hay fanáticos, hay haters y hay gente un poquito más centrada que analiza bien las bondades del auto, los pros y los contras. Pues como ya he dicho, y lo dice mi amigo Gabo Salazar de Autodinámico, que espero que no se moleste por la mención, no existe el auto perfecto, sino el auto ideal. Y también pues cada quien puede tener autos ideales, ¿verdad? Entonces, no sean haters y déjense de tonterías. Entonces, ok, pues ya tengo más de un año o dos, o sea, casi dos años con el Mazda MX-5. Diablos, esta pandemia de verdad me disoció en tiempo y espacio. Pero el punto es que ya tengo más de un año, no me cuesta analizar si ya tengo dos, ya se me olvidó. Pero, ¿qué onda con el carro? Bueno, ok, vamos a hablar primero lo que prácticamente cualquier persona que le gusten los autos, sea experto, sea entusiasta, sea conocedor, o sea, el típico vato. Ay, sí, me gustan los carros. Lo primero que se fija casi siempre a alguien que le gustan los carros, independientemente, como dije, si es experto o no es experto, es el motor. Entonces, el Mazda MX-5, oye, es un cuatro cilindro, naturalmente aspirado y tiene 180 caballos, 184. En la ficha técnica 181. Pero, ok, la camioneta de mi mamá tiene más caballajes. La camioneta de tu mamá pesa dos toneladas, o sea, el doble, sin mencionar el torque, diseño. Pero, ok, vamos a hablar de eso, entonces, lo demás. Ahorita lo tocamos. Es cierto, es naturalmente aspirado. Hay gente que todavía es como que el turbo lo es todo. Está con madre el turbo, me fascinan los autos turbo. Pero, a los 12 años, era cuando creía yo que el turbo lo era todo. Hay carros monstruosamente extraordinarios. Un Mustang V8, un Camaro. Sí, sí, son V8, ya sé. BMW tiene motores de seis cilindros en línea, naturalmente aspirados, que son unos monstruos. De hecho, en los rallies, se usa generalmente los naturalmente aspirados para evitar el lag, el golpeteo del turbo. Entonces, no todo es turbo, no todo es supercargador. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas el naturalmente aspirado. Oye, que es un motor chiquito. Ok, tienes razón. Pero el carro está muy chiquito. Aparte que de los motores chiquitos, es de los más potentes que hay. Casi no hay motores de cuatro cilindros con esa potencia, sin turbo. Sí, también hay que ser realistas. Cualquiera esperaría más del carro. Yo, aunque en números, en ficha técnica y en papel, porque me han salido haters en TikTok. Este güey cree que en papel le gana a todos. En que, por cierto, los invito a mi canal de TikTok. Ya saben que en la descripción les dejo los links de mis dos canales de TikTok. Y de los otros videos de esta misma sección cuando hablo de carros. Y de la otra sección de cuando hablo cosas de medicina, entrenamiento y así, tips de salud y demás que abarca un solo tema. Pero bueno, estábamos diciendo, salen haters de que creo que en papel le gano a todos. A todos. No, 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 no. Hay que ser realistas, ¿verdad? Sí. Si ponemos en papel los números o la ficha técnica de un bull. Que ese monstruo creo que tiene dos kilos por caballo. Algo así. O sea, es demasiado poderoso para lo ligero que es. O sea, hay que ser como que coherentes. Sí, sí, entiendo. Obviamente yo pongo en evidencia que el Mazda puede tener ventaja sobre ciertos carros. Sí. Sobre el promedio, de hecho. Seamos sinceros. La mayoría de los carros que se venden aquí en México y de hecho en muchos otros países. Son carros del segmento subcompacto o compacto. O sea, se me salió un gallo. O sea, Nissan Versa, Kia Rio, Volkswagen Bento y demás. Autos del segmento subcompacto. Y del segmento de los compactos, Kia Forte, Volkswagen Jetta, Toyota Corolla y demás. Y el Mazda los despedaza en velocidad, en deportividad. Es meramente un deportivo. El promedio de los autos de ciudad, sí. Aunque sean equipados, aunque sean del segmento compacto o inclusive un segmento arriba. Por ejemplo, el Toyota Camry. Hace el 0 a 100 en 10, 9, 8 segundos. El Mazda en ficha técnica, el MX-5, lo saca en 5.7. Ok. A nivel del mar, condiciones ideales, piloto profesional, viento a favor, sin viento en contra. Pero yo le he sacado el 0 a 100 en la ciudad de Monterrey, que está a 400 metros, más o menos sobre el nivel del mar. Varia un poco, ¿verdad? Chéquenlo en Google, porque hay gente que dice que está a 800. No, no, está a 400 cigarras. Aparte que el Mazda trae un sensor de latitud, altitud y marca que son 400 metros sobre el nivel del mar. Yo le he sacado el 0 a 100 en 6 cigarras, en menos de 7, ¿sí? El Seat León, que es un deportivo, 1.4 Turbo, lo hace en 8 segundos. Entonces, hay que ser realistas y coherentes, ¿sí? Motor, trae buen motor, para el tamaño del carro que es. Es un motor rápido, para el carro que es. Es un motor rápido para lo que pagas. Güey, ¿quieres hacer el 0 a 100 en 3 segundos? Pues cómprate un Porsche 911, güey. No estés de hater moliendo, como decía mi abuela. Ok. Y también hay que ser realistas, porque yo sé perfectamente que a un León FR, sí le puedo ganar. También depende del piloto, ok. Pero le puedo ganar. A un Jetta GLI, incluso, nos damos el tiro en ficha técnica. De hecho, trae ventaja el Mazda en números. Depende del piloto, la altitud y demás, ok. O sea, está el tiro, ¿sí? Hay niveles, como quien dice, o sea. Una relación de peso-potencia ahí, más o menos, el Mustang de 4 cilindros turbo, trae ventaja. Pero como quiera, el tiro no está desbalanceado. Es como unos peleadores, ¿verdad? Que uno pese 60 y uno 65, entran al rango de la pelea. No, si uno pesa 100 y el otro 60, bueno, hay desventaja. Entonces, hay que ser realistas. Yo lo entiendo, el Mazda podría competir contra un GLI, incluso, contra el León FR. Pero no podría competir contra un Cupra, contra un Golferre. Sí traen mucha ventaja. Y mucho menos contra un Corvette o un Porsche. Porsche, Porsche para los mamones. Pero bueno, este, entonces, el motor, ya lo dijimos, ¿sí? Ahora, el segundo aspecto, para no extenderme tanto en el video, es el manejo. Este es un punto bien importante para los que les gustan los autos. Eso sí lo han dicho expertos. No hay ningún auto que por ese precio, te dé el manejo que el Mazda MX-5 tiene. Ninguno. Ninguno. Claro, hay carros que tienen mejor manejo, pero cuestan más del doble, ¿sí? Ya lo he dicho, mi carro favorito, el auto de mis sueños, es el Porsche 911. Turbo 4S. Y bueno, entonces, manejo, tiene un manejo espectacular para lo que pagas. Una relación de peso-potencia 50 y 50, tracción trasera. Una transmisión manual, incluso la automática, muy, 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 es un deleite manejarla. Entonces, siendo realistas, un manejo excelente para lo que pagas, pero hay carros que tienen mejor manejo, ¿sí? Simplemente les voy a contar algo muy rápido. No corran en la calle, pero hace unos días, un Cupra me dio acá, me cantó el tiro, íbamos en la avenida. Y me, me, se me adelantó, traíme más motor, claro, sin medio, lo seguí de cerca, pero se me adelantó. En una curva, él tuvo que bajar la velocidad, no sé, tal vez a 100 kilómetros por hora. De hecho, era autopista, ¿verdad? No era en ciudad-ciudad, era carretera de cuota. Y yo agarré la curva como a 140 y lo rebasé por la izquierda abierto. Cuando más adelante me alcanzan, o sea, me volvió a alcanzar, pues trae más máquina, me hizo de... O sea, entonces, si me explico, todos tienen sus ventajas, sus desventajas. El Cupra corre más en línea recta, pero pues también va a haber quien corre más que el Cupra. Un Mustang B8 lo despedaza. Si me explico, ¿quieres más? Paga más, güey. ¿No te gusta el MX-5? No lo compres, güey. Es igual que los que hay fanáticos de Mustang, que es un carro que me fascina. Y llegan los Mustang haters, los anti-Mustang. El pinche carro básico, el básico que quiere un Mustang. Güey, pues tú no compres un Mustang, güey. Fácil. Cómprate otro. Cómprate un Tesla, güey. Cómprate un Audi. Cómprate un Porsche. Igual. Oye, es que el Mazda es un carro barato, trae motor muy chiquito, no corre tanto. Pues cómprate un carro que corra más. Y siempre voy a insistir lo mismo. El carro corre más que el promedio. El carro sí corre, pero hay carros que corren más. Y aparte la ciudad no es para correr. Digo, como que a algunos se emociona a veces y le pisa. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en resumen, el MX-5 es un auto espectacular, muy bonito. Que también es poco práctico. Que también deja mucho que desear en cuanto al motor. Imagínense que el MX-5 hubiera traído el motor del Mazda 3 Turbo. ¡Uf! Sería... Me atrevería a decir que sería un monstruo. Más del monstruito que es. Porque incluso en ficha técnica, el Mazda 3 Turbo, se topa con el MX-5. Porque pesa más. Aunque sea Turbo y aunque extraiga más torque y más caballos. Hay otro punto. Lo que siempre digo en mis videos de TikTok, que ya dije, los invito. La relación de peso-potencia es clave. Una. La relación del torque también tiene que ver con el peso. ¿Sí? Cada libra-pie, ¿cuánto va a empujar? Yo sé que el torque es la fuerza con la que el cigüeñal mueve las ruedas. ¿Lo sabían? Entonces, no es lo mismo empujar mil kilos que empujar mil cuatrocientos. Trae más torque. Por eso. Y divídelo. Cada libra-pie, ¿cuánto le toca empujar? ¿Cuántos kilos? Igual que en la relación de peso-potencia de los caballos. Cada caballo, ¿cuántos kilos carga? Funciona más o menos igual. ¿Sí? ¿Cuántos kilos empuja cada libra-pie o cada newton-metro? Lo mismo. ¿Sí? En fin. Como ya lo he dicho. Otra vez lo repito y repito y repito y repito. ¿Sí? Sin algún... El MX-5. Correloncito. Bonito. Llama la atención. ¿Sí? Pero, ok. Sí, deja que desear. Podría traer más potencia. Podría traer más motor. El manejo. Dudo mucho que lo puedan mejorar. Son poco los autos. Lo han dicho expertos con esa relación de peso. Tracción trasera y demás. Pero, claro que tiene sus puntos a mejorar. Claro que tiene sus cosas a que desear. Pero también tiene sus bondades y sus deleites. Entonces, insisto. Pinches haters. Si no les gusta. No te lo compres, güey. Y ya. Tan fácil. Tan fácil. Y bueno, para terminar. Ok. Lo que mencionaba. Relación de peso-potencia. Tiene que ver. Torque. Tiene que ver. Diseño y resistencia al viento. Tiene que ver. Así como la transmisión. La tracción. La adherencia de las llantas. La altura al nivel del mar. Bueno. O sea, la relación de altura al nivel del mar. ¿Sí? Y el piloto. Y también la pista. Si es pista recta. Si es curvas. Si es en curvas. Yo les garantizo que un piloto destroza con el MX-5. Incluso yo digo que un Mustang V8. Un Camaro. Muy probablemente. Es muchas dos probabilidades. Por la relación de peso-potencia y maniobrabilidad que tiene. Y ligereza. Pero obviamente. En una línea recta. El Mustang V8. Oye, pues un Camaro. Wow. Y pues bueno. Ya si quieres irte muy acá. Ay, Mustang. Pues cómprate un Bugatti, güey. Cómprate un Ferrari. Un Porsche. Un Tesla. Ok. Haters. Les dejo un mensaje. Sobre todo a mis seguidores. No, no. Que son los que me han apoyado mucho. Este. No sean haters, gente. Si no les gusta el carro, no se lo compren. Respeten los gustos de todos. Pero bueno. Ya saben que siempre toco el tema. Porque me parece interesante y divertido cuando hablo de los haters. Pero sobre todo. A mí me gusta más agradecerles el apoyo. A todos los que les dan like a mi video. A los que se suscriben a mi canal. Muchas gracias por todo. Insisto. Ojalá que les haya gustado este video. Hasta aquí sería todo. Fue un video tal vez breve. Solo para contar algo. He tenido mucho trabajo. Mucho que hacer en la escuela. Y nuevamente. Les agradezco su apoyo. Un gran abrazo. Y hasta pronto amigos. Me llamo Guillermo. Bye. ¡Hasta la próxima!